Vivimos en un país sísmico y hay que estar preparados. Para eso son los simulacros, para saber qué hacer si un terremoto nos agarra en nuestra oficina o en nuestra casa. Sabemos que una mochila de emergencia nos puede ayudar, pero ¿sabes qué es lo que debes hacer durante y posteriormente a un sismo? Lo primero que los expertos recomiendan es el repliegue, que es la acción de dirigirse a un lugar de menor riesgo dentro del inmueble y quedarte ahí. Esto se recomienda si durante el sismo estás arriba de un tercer piso. Pero vamos a empezar con la casa. Checa dónde están las columnas de tu hogar y ubica esa zona como una zona de seguridad. Tiene que ser entre dos columnas o justo donde está la trave o la viga. Y obviamente lejos de objetos que se puedan caer, vidrios, libros, objetos colgantes. Ya que haya pasado el sismo, tienes que inspeccionar bien bien tu casa. Revisa las paredes, los pisos, puertas, ventanas, escaleras. Observa si hay grietas. Otro punto importante es no prender cerillos ni la luz hasta que estés seguro de que no haya fuga de gas. Si percibes algún tipo de olor, es importante cerrar la válvula desde el exterior. Ahora, si un sismo te toma de sorpresa en un edificio, no te pongas en la zona de elevadores ni en las escaleras. Busca las columnas y las traves. Si estás en un cuarto piso o superior, seguramente te van a pedir que no bajes las escaleras. Y si estás en uno inferior y tienes que bajar, que sea pegada a la pared y no al barandal. Si ya estás en la calle, fíjate que no haya cables y no te pongas abajo de ellos. Otro punto importante es no entres a una edificación dañada, aunque sea tu casa, porque puede correr el riesgo de colapsar. Y si entraste a tu casa o al edificio y escuchas ruidos inusuales, sal de inmediato. Espero que esta información te sea útil, porque cuando viene un sismo, nos agarra tan desprevenidos que hay veces que no sabemos qué hacer. Por eso hay que practicarlo y fijarnos muy bien. Yo soy Maggie Hegi. ¡Adiós!